Esta nueva fase de vacunación que se inicia el día de hoy aquí en el Cantón Girón abarca a personas en condiciones graves, así mismo como personas con discapacidad y enfermedades priorizadas. Las edades oscilan entre los 50 y 64 años de edad. Sí, entonces son, como le digo, enfermedades priorizadas, entre las que se encuentran enfermedades cardiovasculares crónicas, personas con diabetes tipo 1 y 2, enfermedades respiratorias crónicas, entre moderadas y graves, personas con situaciones oncológicas, enfermedades oncológicas, cánceres, personas con obesidad, diabéticos, hipertensos, personas con enfermedades crónicas, con obesidad, así mismo con enfermedades respiratorias, ya sean crónicas, entre moderadas y graves, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Un sinnúmero de enfermedades que podrían las personas acercarse acá. Esta semana va a estar abierto el coliseo de 8 a 5 de la tarde y hay alrededor de unas 800 dosis que se tienen que aplicar esta semana. El único requisito que sí deben traer los pacientes, las personas que se quieran vacunar, es un certificado emitido por el Ministerio de Salud Pública. Tienen que acercarse a las unidades de salud, sean centros de salud, hospitales, para que puedan acceder a este certificado, ¿no? Que avale la enfermedad que cada paciente tiene. Y ese es el único requisito con su cédula también de ciudadanía para que presenten aquí en el coliseo donde se está llevando a cabo la jornada de vacunación. La verdad que yo también me enteré por medio de las redes sociales. Entonces tuve que, ahí me decía que tenía que, para hacerme vacunar, tenía que ir a sacar un certificado ya que sufro de la presión. Entonces me fui al hospital y para que la atención muy, muy, muy amena, muy agradable, la gente se portó muy, al ciento por ciento, muy bien. Me dijo el señor de allá del hospital que me venga hoy día lunes a las 8 acá al coliseo. Me vine para acá y para que la atención muy, muy especial, muy bien. Gracias a Dios estoy vacunado y doy gracias al gobierno que está cumpliendo con las palabras del señor presidente de la República. A la ciudadanía que se acerquen, por favor, este es un proceso que se va a dar más o menos hasta mediados del mes de julio, pero la idea es que aprovechemos, aprovechemos que estamos con dosis ahorita con vacunas.